Cosme Alemán One side Alemán y calavera Decís que tú se parecía nomás No, no te esperes El silencio si te digo que sí ¿Por qué? No dejas al misterio No, no te esperes ¡Nacís! Que salta el para cual Choco me pasa, ¿no? No, no, no Vos sabés, calavera Cómo gira el mar y el sol Decirlo No es problema Siempre gira el mar por vos Si algo te molesta Agarras la veintidós Mejor te respetan ¿O van a saber quién sos? ¡Vas a vivir, calavera! Siempre de la mano De tu amigo el dolor Yeah Ey, man Calavera Dices que esto se parece a Lurri No, man No, man No te quedes En silencio si te digo que sí ¿Por qué? No dejas el misterio Decís que son tal para cual Decís que son tal para cual Ey, ey, ey Vas a vivir, calavera Siempre de la mano De tu amigo el dolor Oh, 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 oh Ya Todo el mundo te espera Siempre anestesiado Como tanto feroz Oh, oh, oh Man 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 Pues yo te espero Man No sé quién sos Estás lejos pero man Man, man, man Cuando aca no es loco Y si no vas A vivir, calavera Siempre de la mano De tu amigo el dolor Oh, oh, oh Ya Todo el mundo te espera Siempre anestesiado Como tanto feroz De la mano de vos De la mano de vos De la mano de vos Yo estoy enamorado de vos Desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo en esto Pero más me gusta lo de adentro Muchas veces me di vuelta por vos En muchas da la vuelta Mas yo tendré Siempre te he sido bien Pero conmigo no lo soy Yo estoy enamorado de vos Desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo en esto Pero más me gusta lo de adentro Muchas veces me di vuelta por vos En muchas da la vuelta Mas yo tendré Siempre te he sido bien Pero conmigo no lo soy Cerveza Yo te quiero Cerveza Yo te adoro Cerveza Yo te quiero Gracias Yo te adoro Yo estoy enamorado de vos Desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo en esto Pero más me gusta lo de adentro Muchas veces me di vuelta por vos En muchas da la vuelta Mas yo tendré Siempre te he sido bien Pero conmigo no lo soy Cerveza Yo te quiero Cerveza Yo te adoro Cerveza Yo te quiero Ginebra Yo te adoro La, 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 la